Bueno, por mí está bien tú, por mí bien, si alguno te va a dar una cosa Yo, señoras, un pelín, pelín, pelín de monitor de guitarra, así no me tengo que subir en el ampli, que más facil también Y por el de Marcos también un poquito, tú acá, tú acá Ah, vení, está ruso, muy bien Y por el de Marcos también